Estos lanzadores de toros bravos Yo creo que le han perdido amor a la vida Solo de imaginarlo A mi la adrenalina me subió Y vivirlo en carne propia ¡Uf, agallo! Va a ser algo inexplicable Este 27 de octubre Esta empresa se ha puesto barreras y las he brincado Esta empresa no tiene un límite Y ahora para el jaripeo que tú ya sabes del 27 En la plaza de toros Emiliano Zapata del Ranchito del Salvador Vienen retazos de aso de impacto Llega la nueva juya de la Laguna Seca El taquicardio Y para saber si es muy joya Que se enfrente a Chago Díaz y Tabarín Hernández Solitos en el ruedo y que nadie se meta El taquicardio con Chago Díaz y Tabarín Hernández Este es el primer reto Aquí viene Choco de San Jacinto Jalisco Que hace fuerzas con Fran Díaz Y se enfrenta también solitos con el sacristán El fiscal va para Comanche y Pablo Aguilar Sí, el afamado El afamado fiscal contra Comanche y Pablo Aguilar ¡Qué retazos en el ranchito! Don Ángel Domínguez no dormía por seleccionar sus toros Pero esta fue su decisión Soltará al afamado Piquín Al malcriado El justiciero El fiscal El verdugo El serrano El taquicardio El sacristán El bandido Y borracho Estos son los Toros Lagunos Pero la dinamita de Martín Esquivel Escoge a su mejor ejemplar Como es el embajador Los hermanos Patiño Con el zapato y comandante Pura miel en colmena Y la loma bonita Soltará su torozo el meteoro ¡Qué buena lista! ¡Qué buena lista de vacunos! Solamente el que carga el ataúd Sabe cuánto pesa el muerto Y en esta tarde lo cargan La cuadra que a mí más me cuadra Los primos de Jalisco de Tabarín Hernández ¡Primos de Jalisco del Tabaro Hernández! Pero viene la mano derecha De los auténticos campeones De Chago Díaz ¡Los auténticos campeones de Guanajuato! Y pues qué mejor colosones Es la bandota de Juan Carlos Ochoa Y tita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Estrenando su nuevo sencillo Por una mujer bonita ¡Qué bonito! Todo el agua Que va andando la arenita ¡La bandota de Guanajuato! ¡Oigan nomás cupo chango! ¡Hay de ver este soñecito! ¡Fuñámonos a esta rata! ¡La bandota de Juan Carlos Ochoa! Así que ven Siéntate y estremecete en tu butaca Con los retos que ya sabes El próximo domingo 27 de octubre En el ranchito de El Salvador, Guanajuato Los lagunos Los de la dinamita Los de la explosiva Los de la loma Contra Chago Díaz Y Tabarín Hernández La bandota del escenario Y tú no te lo puedes perder ¡Qué bonito es ver a mi gente!